Vamos a hablar de la cantante italiana Filippa Giordano que tiene una nueva producción llamada Friends and Legends en el cual tuvo colaboración de varios intérpretes de renombre mexicanos e internacionales. Y justamente ella nos habló de este proyecto con el que vuelve a la música... O sea, la escena musical en México es muy querida. Yo creo que México es uno de los lugares que más consume a Filippa Giordano. Vamos a ver qué fue lo que nos dijo. Luego de siete años alejada de los escenarios Filippa Giordano regresa más fuerte y renovada con Friends and Legends material recopilatorio de temas que son ya clásicos en voces de figuras como Michael Bolton, Gino Vanelli, Pepe Aguilar Armando Manzanero y Carlos Rivera por dar algunos nombres de quienes fusionaron su talento con el de la italiana. Una ausencia que se traduce en mi sentimiento en el cantar porque me he convertido en mamá en el 2014 y luego en el 2016 perdí a mi mamá. Entonces antes de grabar el disco, las voces, yo pienso que dentro de mí ha sido bastante intenso todo lo que esas dos emociones tan contrastantes. Además el primer disco que ella no escuchó y a la vez dejar un poquito la cantante soprano, crossover que conocen, descansar en un cajón, como yo digo, para darle espacio a una cantante más pop todavía. Reconocida a nivel internacional como la diva de la ópera del pop, Filippa se muestra sincera al responder si se considera un personaje legendario en la historia de la música. Solo el tiempo dices y lo que haces queda en la historia o se borra. Yo pienso que en automático estando ellos conmigo pues no voy a estar borrada al 100%, pero espero más que nada haber aportado algo a esos grandes temas porque es difícil volver a interpretar con fuerza algo que ya es extremamente fuerte. Entonces eso ha sido no un reto, sino una gran pasión. Con un nivel de exigencia tope, Giordano deja en esta producción, además de la voz, su pasión y entrega. Traté sacar lo mejor de mí en cada una. Yo soy muy perfeccionista, entonces siempre digo lo mejor de mí hay niveles, ¿no? De uno, uno sabe hasta dónde puede empujar. Yo traté en cada canción y me desvelé día y noche para estudiar y perfeccionar, perfeccionar mi inglés. Tuve un coach que me siguió durante toda la grabación. Me puse a estudiar todo, todo, todo. Incluso la historia de cada canción, cuándo fue escrita, en qué año, por qué. Todo, todo, todo. Yo quería llegar lo más preparada para sentir todo eso real y mío. Con información de Carla Ortega, BlaBlaShow.